Muy bien, parte b. Explica cómo cualquier aspecto del razonamiento del estudiante identificado en la parte b está expresado con tu relación matemática en la parte c. Explica cómo tu relación de la parte c podría corregir cualquier aspecto incorrecto del razonamiento del estudiante en la parte b. Aunque parezca algo confuso, lo que quiere decir esto es que hay que hacer explícitas las relaciones entre el inciso c y las dos partes del inciso b. Refírete a las relaciones que escribiste en la parte c, no sólo la respuesta final que obtuviste al manipular estas relaciones. Vamos a escribir aquí abajo. La parte c nos muestra, nos muestra que el duplicar, que el duplicar la compresión resulta en una mayor energía, el duplicar la compresión resulta en una mayor energía. potencial y cinética, potencial y cinética. En diferentes momentos del tiempo incluso podríamos dibujar una línea, vemos que por acá esta línea y esta línea, dibujo una flecha hacia estas líneas para referenciar lo que hicimos antes. Y para aclararlo escribo entre paréntesis U2 es igual a 4U1, K2 es igual a 4K1. sin embargo, sin embargo, ya que la energía cinética, ya que la energía cinética es 4 veces mayor, 4 veces mayor, y tenemos la misma fuerza, y tenemos la misma fuerza de fricción, la misma fuerza de fricción, la distancia, la distancia a la que se detiene el bloque, será 4 veces mayor, 4 veces mayor, ok. La parte c nos muestra que el duplicar la compresión resulta en una mayor energía potencial y cinética, y una mayor distancia, vamos a escribirlo aquí, y una mayor distancia a la que se detiene el bloque, a la que se detiene el bloque. Dibujo otra flecha para indicar la línea que le corresponde. Sin embargo, ya que la energía cinética es 4 veces mayor y tenemos la misma fuerza de fricción, la distancia a la que se detiene el bloque será 4 veces mayor. Y vimos esto aquí arriba también, así que lo que decimos es que el estudiante tiene razón en cuanto a que una mayor compresión implica mayor energía y una mayor distancia, sin embargo, esa distancia será 4 veces más grande, no el doble de grande. Vamos a escribirlo, no el doble de grande, no el doble de grande. Y con esto terminamos.